A finales del 2013, una imagen comenzó a circular por internet de lo que parecía ser un demonio en la parte superior de la cama de un hospital. De acuerdo a la historia, la fotografía fue tomada por una enfermera con su celular cuando se percataron que en el monitor del cuarto aparecía la supuesta sombra del demonio sobre la cama del paciente. Varias personas han especulado que la figura que aparece sobre la cama es el ser mitológico conocido como Mare, quien se creía se sentaba sobre el pecho de un durmiente y lo atormentaba con sus sueños. La verdad de esta historia es que el supuesto demonio no es más que una ilusión óptica y gracias a varios usuarios de internet se pudieron revelar los detalles de la fotografía. Al analizar la fotografía se puede ver que lo que aparentaba ser la silueta de un demonio no es nada más que la pierna del paciente, la baranda de la cama y el equipo médico al fondo del cuarto. Al juntar estos tres elementos con la mala calidad de la fotografía y el monitor se forma lo que parece ser un demonio. En internet sigue circulando como real a pesar de ser solo una ilusión óptica.